Estamos inmersos en esa campaña electoral, en las elecciones a las Cortes de Castilla y León y es esta noticia la que copa buena parte de la actualidad también en la comarca pinariega de Burgos y Soria según avanzamos este mes de febrero. Culmina la campaña electoral y las caravanas de los partidos cierran el recorrido por diferentes puntos de Castilla y León. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, impulsa la candidatura del PSOE en Soria y el ministro Félix Bolaños hace lo propio en Burgos, en una reunión con varios de los destacados empresarios de la provincia y con el compromiso de ayudar a la industria agroalimentaria. Estamos apostando por la autovía del Duero, por la A11. Hemos duplicado las inversiones que venían de gobiernos anteriores para que sea una realidad. También vamos a apostar por el tren directo a Burgos por Aranda del Duero. Ya tenemos los estudios técnicos y vamos a invertir en próximas fechas 10 millones de euros para que ese tren sea una realidad. Y por último, también, sin duda, la infraestructura más importante, el AVE será una realidad en los próximos meses en Burgos. El candidato del Partido Popular por Burgos, Ángel Ibáñez, ha anunciado la puesta en marcha de un plan industrial de fomento para la sierra de la demanda, donde puedan converger ayudas económicas y propuestas de futuro que quieran minimizar la lacra de la despoblación. Se van a hacer inversiones específicas para generar actividad económica, empleo y, por tanto, fijación de población. Uno de los que tenemos previsto desarrollar es uno en la Sierra de la Demanda, una zona que, por los distintos avatares, está sufriendo una especial situación de pérdida de población, de pérdida de actividad económica y donde va a recibir, en caso de que, evidentemente, el Partido Popular consiga una mayoría suficiente, inversiones específicas a través de incentivos, a través de subvenciones directas a empresas productivas, industriales. El candidato a la presidencia de la Junta por Ciudadanos, Francisco Igea, se ha apostado por convertir unas elecciones innecesarias en útiles para Castilla y León. Desde Ciudadanos, abogan por un gobierno sensato, no entregado al frentismo ni al populismo entre la izquierda y la derecha. Y la única opción de que haya un gobierno sensato, no entregado al frentismo, no ha entregado al populismo ni de izquierda ni de derecha, es que la decisión de ese gobierno esté en manos de quienes han gestionado con sensatez estos dos años y medio. Lo ocurrido en esta campaña, esta convocatoria, es completamente incomprensible, se ha dejado a la comunidad sin presupuesto, se ha hecho daño a nuestros empresarios, a nuestros autónomos... Desde Unidas Podemos se ha propuesto un plan de empleo rural. El candidato de la formación en Soria, Jorge Ramiro, ha cuestionado el mirador de Castroviejo en Duruelo de la Sierra, considerando que la estructura de este mirador rompe con la imagen natural del paraje. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué era necesario transformar un paisaje natural en una escalera de incendios? Es el corte inglés, es que no se puede saber qué es, no le vemos ningún sentido. Desde luego, en el momento en que gobernemos en Castilla y León, renaturalizaremos este paisaje, intentaremos dejarlo como estaba, no es necesario, es que no era necesario. Por parte de vos, y en el caso de que el Partido Popular necesitara la formación para gobernar, ya le han advertido que este apoyo no le va a salir gratis. El dirigente nacional, Santiago Abascal, ha desmontado los argumentos de Palo Casado para alejarse de dicha formación. Cada vez son más las personas, más los jóvenes, que ven en Vox una esperanza. Porque Vox no ha venido a engañar a los jóvenes a decirles que le va a dar una subvención para videojuegos, o a decirles que va a cambiar la ley para que puedan fumar porros a placer. Nosotros sabemos que los niños, los jóvenes, lo que quieren es tener un futuro como sus padres, y lo que quieren es poder formar una familia, tener un trabajo, tener una vivienda, y quieren vivir y crecer allí donde nacieron, al lado de sus padres, viéndoles envejecer y no teniendo que emigrar. Desde la agrupación de electores de Soria y A, se cierra la campaña en el centro de la ciudad de Soria. El número uno de la candidatura ángelceña ha resaltado la gran oportunidad de contar con representantes que sean la voz de Soria de verdad. Me mandó un documento de 2005 y me dijo, examínalo porque casi todo esto está sin hacer. Y es verdad. Ese documento en un 90% está sin cumplir. Llevamos un retraso en el cumplimiento de los objetivos que siempre nos han prometido eterno. Entonces, había que hacer algo. Y nosotros hemos decidido dar este paso, pasar a la arena política para que los sorianos tengan voz en las instituciones públicas. Vía burgalesa culmina la campaña con actos en Villarcayo y Villafría, tras pasar por Salas de los Infantes y Quintanares de la Sierra el pasado 8 de febrero. El candidato, José Ramón González, destaca las ideas que han salido estos días aportadas por los vecinos para luchar contra la desfoblación y contra la destatrización de la Universidad de Burgos, con el campus de Aranda de Duero y con el campus de Miranda. Yo creo que hay ese proceso que decía Marco, ¿no?, de regeneración democrática, pues la gente ve que los representantes hoy en día están como muy lejos, ¿no?, y nosotros pensamos que los representantes tienen que estar a una llamada, a un mensaje de distancia, a una reunión de distancia, y eso es lo que pretendemos, ¿no? Entonces la gente se le ve ilusionada con ese proceso, y luego a nivel de resultado, pues veremos, ¿no?, nos estamos centrando en hacer el proceso, como bien han dicho los compañeros, es un camino a largo plazo, entonces, bueno, lo vamos a hacer lo mejor posible, esperamos que la gente confíe en nosotros. Desde el partido castellano-tierra comunera, el candidato Domingo Hernández Araico ha suscrito de manera pública un compromiso de 23 puntos con la ciudadanía de Castilla y León, he invitado a hacerlo al resto de las candidaturas. Luis Marcos hace un llamamiento para aprovechar el tiempo de cara a las votaciones de este domingo 13 de febrero. Somos una organización que en su programa está defendiendo el que los recursos de esta comunidad queden en esta comunidad, que los recursos energéticos, de las energías renovables, los recursos agropecuarios, los recursos de la biomasa, no sean gestionados por empresas de fuera de esta tierra y que se aprovechen desde una perspectiva social a partir de las propias comunidades del territorio para que la riqueza quede en este territorio. En Ontoria del Pinar se han representado las danzas de paloteo en el marco de sus fiestas de invierno y en las que los veteranos Marcelo y Paco recuperaron su papel de danzantes sustituyendo a dos de los integrantes del grupo en estos últimos años. También se sumaron Diego y Alejandro como nuevos zarragones. El alcalde, Javier Mateo, destacaba la esencia del rito y la fiesta en Ontoria por la temporada invernal. Es una tradición muy arraigada en el pueblo y la verdad es que la gente disfruta de sus danzas y todos nos emocionamos cuando las escuchamos. La verdad, ha sido el recuperar algo nuestro y algo bonito. A ver si poco a poco vamos recuperando todo. La herencia de Carmen de Sara Sendino Cantera, presentado bajo el pseudónimo Sandy, lograba el primer premio del noveno certamen de microrelatos de Ontoria del Pinar, cuyos ganadores se dieron a conocer en un acto desarrollado el sábado 5 de febrero en el marco de las fiestas de invierno. El primer accessit fue para extraños acontecimientos de Juan Covacampo de Sevilla, bajo el pseudónimo de Ánima, y el segundo accessit para reflexiones del pastor de Fernando Oliveros Alonso de Briviesca como Quercus. La asociación Ademus estrenará el musical Aladín en el Teatro Gran Auditorio de Salas de los Infantes el día 12 de marzo. La puesta en escena se lleva a cabo dos años después de la programación del musical y con el retraso debido a la pandemia que ha costeado numerosos inconvenientes al grupo de salas. La puesta en escena se lleva a cabo sábados y domingos durante tres fines de semana en el mes de marzo de este año. Divertida y muy bien interpretada la obra en San Leonardo de Iago e integrantes del grupo La Candelaria pusieron en escena la pieza Comisaría Especial para Mujeres de Alberto Miralles que se representa en estos momentos en diferentes teatros del ámbito nacional. En San Leonardo se hizo con gran éxito de público, bajo la dirección de Jarardo Blanco y Meli Romero. El turno pasa ahora al grupo de teatro La Bombonera, que representa en navaleno El Agujerito, de Jaime Peñafiel, pieza que no pudieron poner en escena en las fiestas del Jesús debido a la pandemia del COVID y que se interpreta ahora los días 19 y 20 de febrero. Y en Imágenes seguimos el curso del río Arlanza, entre la población de Ortigüela y el monasterio de San Pedro de Arlanza. Y es que el tiempo continúa con ese anticiclón que domina lo que es la península y, por lo tanto, la zona de Pinares de Burgos y Soria. Con cambios durante el fin de semana, es decir, el día de las votaciones, tendremos posibilidad de precipitaciones. En estos momentos la Agencia Estatal de Meteorología nos habla de hasta un 70% y arrancaremos la nueva semana también con la esperada lluvia, que puede ser de nieve en las zonas más altas. Las temperaturas se mantienen más o menos a mediodía, en torno a los 16-17 de máxima, una temperatura agradable, y poco a poco iban subiendo también las nocturnas, al menos durante estas jornadas de jueves y viernes. Los cambios pueden llegar también el fin de semana, con esa entrada de la nubosidad, que serán más suaves o relajadas las noches, pero que por el día sentiremos esa sensación más propia del invierno. Y nos quedamos con imágenes de lo que ha sido uno de los incendios más voraces que hemos tenido en las últimas fechas en la comarca pinariega. Sucedió el día de la fiesta, el día de San Blas, en San Leonardo de Yahweh, en la zona de la urbanización Prados de la Magdalena, muy próximo a donde se encuentra el Bosque Mágico. Las llamas calcinearon totalmente una de las viviendas de esta urbanización. Con ella nos vamos. Les dejamos, ya saben, con toda la información, en tubozempinares.com Gracias. ¿Qué? ¡Venga, ¿venga, vale ya, vale ya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.